No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua viente, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, que es su interés Muchacha, 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 muchacha Que es su interés Muchacha, muchacha, muchacha No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua viente, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Que es su interés Muchacha, 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 muchacha Muchacha, muchacha Que es su interés Muchacha, 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 muchacha Ya quiere esta boca magnética, pa' que ponga nudo a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna, hasta que si como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre lo colo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo, que se interesa Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas, fácil te demanda Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelta es fuego Es mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo, que se interesa Muchacha, 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 muchacha Que se interesa Muchacha, 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 muchacha Que se interesa Cuando yo camino, lo que ha suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Gracias.